hola a todos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del blog de rafo el día de hoy te voy a enseñar cómo instalar office 365 en un 2x3 es recontra sencillo claro está si tienes una cuenta corporativa o también puedes usar la cuenta de la universidad o el instituto el procedimiento es recontra sencillo punto número 1 ingresamos a nuestro correo electrónico punto número 2 nos vamos a la esquina superior izquierda donde están los 9 cuadraditos chiquititos y nos vamos donde dice office 365 aquí listo penúltimo paso esquina superior derecha instalar office en cuestión de unos segundos se descargará el archivo y listo el usuario será tu correo electrónico corporativo y tu contraseña la clave que utilizas para acceder a los recursos o servicios de tu institución por seguridad te pedirá que ingreses la contraseña del inicio de sesión de tu computadora y como podrás ver empezó la instalación y listo terminó tiempo promedio de instalación casi tres minutos lo que dura una canción por un tema de espacio te recomendaría eliminar el instalador finalmente la comprobación ahí está ya tienes outlook word teams powerpoint excel one drive y one note eso sería todo así de fácil así de rápido quieres probarlo recontra sencillo le damos comenzar y recuerda de que te va a pedir el inicio de sesión de esa manera activaremos el office colocas el correo del trabajo universidad o instituto y la contraseña que siempre utilizan para ingresar un buen trabajo de todos los primitulados los recursos que tenemos que ponerlo en el próximo video y la ya y Como podrás ver, no necesitamos de tutoriales largos para hacer una explicación tan sencilla. Eso sería todo, gracias, chao.